Música Música Bacarao Zanuda Música Si yo no he hecho, que obvio estar que copiando la salota Que rompe el corazón, que hombres de mujeres que tienen que mirar A esta cena, en buscar un hogar extranjero, en la tierra Que es trabajar, de sabato, esclavo de un paraíso La miseria me ahoga, de sabato, esclavo de un paraíso La miseria me ahoga, de sabato, esclavo de un paraíso La miseria me ahoga, de sabato, esclavo de un paraíso La miseria me ahoga, de sabato, esclavo de un paraíso La miseria me ahoga, de sabato, esclavo de un paraíso La miseria me ahoga, de sabato, esclavo de un paraíso La miseria me ahoga, de sabato, esclavo de un paraíso La miseria me ahoga, de sabato, esclavo de un paraíso La miseria me ahoga, de sabato, esclavo de un paraíso La miseria me ahoga, de sabato, esclavo de un paraíso La miseria me ahoga, de sabato, esclavo de un paraíso La miseria me ahoga, de sabato, esclavo de un paraíso ¡Gracias!